Música Recibe Magdalena Alonso Ríos, titular de este noticiero, el reconocimiento a la mujer citacuarense 2012, de manos del alcalde Juan Carlos Campos Ponce y su esposa Patricia Ramírez, esto como parte de las actividades realizadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En el municipio, año con año, una fémina es galardonada para reconocer su labor en los diferentes espacios en que se desarrolla, fruto de la pugna durante décadas por la equidad de género. Patricia Ramírez, presidenta del DIF Municipal y presidenta honoraria del Comité Mujer, Salud y Desarrollo, se dirigió a las mujeres con un mensaje donde le refrendó su apoyo y compromiso. Actualmente, en nuestro municipio, una de cuatro familias es dirigida por mujeres, cada día hay más mujeres que son cabeza de familia, ya sea que tengan esposo o estén solas. Yo no quiero que se sientan solas. Si ustedes lo permiten, en el gobierno de Juan Carlos habrá constante apoyo para todas las mujeres que lo requieran. No se sientan solas. La tarea no es sencilla, el trabajo es bastante, pero nunca duden que mi convicción y empuje es total para velar por sus derechos. Una vez condecorada como la Mujercita Cuarense 2012, Magdalena Alonso agradeció esta distinción y mencionó. Se sigue celebrando el Día Internacional de la Mujer y hay quien pregunta, ¿por qué no se celebra el Día Internacional del Hombre? Porque se toma como un valor entendido su capacidad, su fuerza y su prioridad en todos los lugares y momentos y en todos los sentidos. No sin las mujeres que aún tenemos que celebrar, que se nos están abriendo espacios y oportunidades en los ámbitos laborales, sociales y económicos, cuando a lo largo de todos estos años de lucha debería ya ser también un valor entendido. Por su parte, el presidente Juan Carlos Campos felicitó a todas las mujeres itacuarense y en especial a su mamá, esposa e hija e instó a las féminas a no permitir más el maltrato en cualquiera de sus formas. En el evento se contó con la presencia de autoridades municipales educativas del sector salud, así como mujeres activas en las diferentes áreas de la sociedad. En la parte artística y cultural, se contó con la participación de la rondalla de la Escuela José María Morelos y los grupos de adultos mayores Yetlanetsi y Huehuescane con danzas tradicionales. Informo para Noticiero al Aire, Edila Valentín.